¿Lara? ¿Estás bien? No lo sé. Me siento algo... extraña. Entonces, fui besada por un insecto mágico y ahora tengo superpoderes. Ya sabemos que puedes volar. ¿Se han manifestado otros poderes como superfuerza? Sí. ¿Agilidad? Sí. ¡No cabe duda! ¡Tienes poder de princesa! Barbie. Como nunca la habías visto. ¡Uf! ¡Estumoseta! Me llamo Diamante. Super Diamante. Solo quería contribuir realmente con el reino. Cosas que son importantes, como rescatar personas, atrapar criminales. Ya saben, como una superheroína real. Esta primavera... ¡Es hora de Super Diamante! Una heroína... ¡Salvará al mundo! Yo lo arreglaré. ¡Haz brillar tu superpoder! ¡Barbie! ¡Super Princesa! Lo vi con mis propios ojos y no lo creo realmente todavía. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!